¡Ah! ¡Mira, mira! 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 Mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Ay, me va a agarrar todos tícolis con esto Me dijo que le filme, pero no cuánto Yo quiero que termine Me parece que ya voy a cortar ¿Me empezaron a temblar? Sí, ya me empezaron a temblar las manos Me dijo, sacanos una foto Te animás a filmar, pero no me dijo cuánto Yo hace como... Mirá, hace casi 12 minutos que estoy en la misma posición No, déjame de coer Ya está, ahora listo, me parece que es suficiente